Este día nuevamente los hermanos Vanegas dan apoyo económico y en esta vocación en la comunidad de Nombre de Jesús. Este día nos abocamos a la comunidad de Nombre de Jesús por ser el Día de las Madres a dar una pequeña colaboración de parte de los hermanos Vanegas y queremos agradecer a Jorge Hernández y también a la familia Rivera. Ya que nuestras raíces son de aquí, nuestros abuelos y algunos familiares todavía viven aquí y tomamos en cuenta esta comunidad porque hay bastantes personas que necesitan ayuda y le hacemos conciencia a otros ranchitos que están fuera que tomen en cuenta esta comunidad que hay mucha gente que necesita. Yo le digo al hermano que mil gracias por la ayuda que me dieron y ojalá que yo los bendiga. Pues muchísimas gracias, encantado de recibir esto porque no sé si ellos ya saben que estoy más de cuatro años de estar en silla de ruedas, no estoy trabajando, no tengo trabajo y cualquier cosita que a uno le den pues le cae muy bien. Muchísimas gracias, gracias a Dios por haberme bendecido y gracias a ellos, que Dios los bendiga más. Gracias por lo que me han dado, que Dios los bendiga. Pues les agradezco mucho por la voluntad de que andan, que Dios los bendiga. Los felicito mucho y que Dios me los bendiga, me les ayude y siempre estoy con ellos y yo con ustedes también y que Dios me los bendiga a ustedes, en principal mis compañeras. En el nombre de Jesús de Nazaret, sigamos adelante. El agradecimiento también a los miembros de la policía que apoyaron en la entrega. Un aproximado de 40 familias fueron beneficiadas. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oyuela, Noticias Canal 23. ¡Suscríbete al canal!